Esta banda de soledad La banda de soledad La banda de soledad No hay un ferrograma Uno tiene el sol a pie, tanto al salamón Se me hace que todos los que son de la mafia Contigo del año, provoco sospecha Hoy tengo el dinero para quien trabaja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video